Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy revisamos cómo está la situación de la educación superior en nuestro país, cómo se está preparando la máxima casa de estudios para el retorno a las clases semipresenciales en ejercicio, que ya algunas carreras han comenzado con experimentos. Nos acompaña el señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, doctor Francisco Herrera. Siempre es un gusto conversar con usted, señor rector. Feliz noche. Muchísimas gracias, licenciado Rosendo García. Es un verdadero placer y un honor estar con usted. Programa excelente, de mucha tradición, ya a nivel nacional y muy listo. Y realmente lo felicito. Es un formato excelente. Muchas gracias, señor rector. Señor, cuéntenos cómo se están preparando para el retorno a clases semipresenciales y qué áreas son las que están definiendo ya a nivel de los docentes universitarios para arrancar ya ahora mismo, en el mes de septiembre. En efecto, como usted recordará, el año anterior, nosotros como Educación Superior, en el seno del Consejo de Educación Superior, tomamos la decisión de irnos al confinamiento. Y en aquel momento fuimos los primeros en tomar esa decisión. Poco tiempo después, un par de días después, el gobierno también tomó la determinación. En aquel momento de enorme incertidumbre, cuando estábamos ante el temor enorme que aún no se quita con respecto a este tema de la pandemia. Ahora ya estamos a punto de retornar. Evidentemente, esto ha sido un proceso largo, complejo, en el cual la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha brindado un apoyo incesante al pueblo hondureño y continuará haciéndolo. Y las demás universidades del sistema de Educación Superior también hacen lo propio para la mejoría del pueblo hondureño y auxiliarle en estas dificultades tan grandes. Sin embargo, ahora, precisamente en la última sesión del Consejo de Educación Superior, discutimos este tema y nombramos una comisión ya para poder tomar una determinación definitiva en relación a la forma en la cual estamos planificando el retorno gradual. Y este próximo viernes, en reunión del Consejo de Educación Superior, vamos a discutir ya el dictamen final para poder hacerlo público en relación a la forma en que lo haremos. Evidentemente, esto está en consonancia con SINAGER para poder tener todos los pasos necesarios para dar. Pero lo que le puedo manifestar es que una de las determinaciones importantes es que para el retorno, sobre todo progresivo a las aulas y sobre todo en aquellas asignaturas y aquellas carreras en las cuales es absolutamente indispensable la presencialidad, porque como pudiera usted comprender, ya hemos recorrido mucho camino con la virtualidad. Ha sido interesante, ha sido un aprendizaje para todos. Sin embargo, hay clases y hay asignaturas y hay espacios de aprendizaje en los cuales ya la virtualidad ya no da y debemos retornar. Una de las carreras que más ha sufrido en este tema precisamente es la carrera de odontología. Y por esa razón, nosotros estamos planteando que deben tener dos vacunas los jóvenes y además un lapso de dos, tres semanas entre la última vacuna y el regreso a la presencialidad. Esto igualmente aplicable para los docentes que las asistirán en el transcurso de ese encuentro clínico. Lo mismo se hará con el personal que les asiste en esas áreas de diferente naturaleza, de servicio administrativo y demás, para poder hacer un retorno seguro. Y al mismo tiempo, en este caso, los estudiantes solicitarán que sus pacientes también estén vacunados. Eso es lo que estamos tomando nosotros en consideración para poder hacer el retorno. Eso estamos haciéndolo a la hora y creemos que en breve podremos dar una fecha para la cual, sobre todo los estudiantes que están en el último año, vayan a poder dar ese paso tan importante. Sí, estamos hablando, doctor Herrera, de priorizar las carreras justamente del área de la salud que han sido primera línea durante toda esta pandemia. ¿Ellos tendrían esa oportunidad de arrancar con este ejercicio? Es correcto, es correcto. Eso es así. Sin embargo, déjeme decirle que no solamente el área de salud estará bajo esa posibilidad del retorno, porque hay otras carreras que también necesitan continuar su formación académica y que requieren, por lo tanto, el continuar con el tema de la presencialidad de manera progresiva. Por ejemplo, hay ingenierías que requieren rápidamente el retorno porque están necesitando determinados laboratorios que deben ellos completar. La gente de química y farmacia, bueno, ya es del área de salud. También en el área de microbiología es muy importante. Pero hay otras carreras que también requieren el retorno y es importante carreras como derecho, por ejemplo, que son innecesarios porque tienen que tener reuniones para poder establecer ese intercambio con el ciudadano, sobre todo en aquellos lugares en donde realmente la persona acude para poder buscar asistencia. Pero esto, como le digo, lo haremos de una manera progresiva, siguiendo las medidas de bioseguridad. Porque déjeme decirle que lo más importante, y nosotros, como usted sabe, la universidad ha participado de una manera muy activa en todo este proceso de vacunación a nivel nacional y hemos colaborado tanto con la Secretaría de Salud como con el Instituto Hondureño de Seguridad Social, en donde en nuestros predios se han vacunado una enorme cantidad de hondureños y continuaremos dando este apoyo. Sin embargo, ahora estamos también solicitando a la Secretaría que haga una campaña de vacunación para menores de 18 años, porque tenemos una población universitaria que está inclusive desde los 16 años en adelante y es importante que también puedan participar ya en el proceso de vacunación y prepararse para ese retorno que todos anhelamos, que todos necesitamos y que, sin duda alguna, debemos dar el ejemplo nosotros como universitarios de la manera en que nos podemos conducir ya vacunados y guardando las medidas respectivas de seguridad. Doctor Herrera, ¿habrá alguna restricción en cuanto al número de matrícula, sobre todo por esa presencialidad que exigen algunas carreras que el laboratorio es fundamental? Por aquello de estar compartiendo incluso en ensayos, de tener la posibilidad de intercambio en el cara a cara, como ya me explicaba en el caso de los muchachos y muchachas de odontología. ¿Qué va a pasar con esas cátedras o asignaturas donde los números son elevados? Hemos tenido experiencias del pasado de ciertas materias donde el número pasa a los 40. ¿Habrá alguna disposición? ¿Ya lo han analizado o forma parte de ese conjunto de propuestas que tendrán que presentar el próximo viernes? Conjunto, forma parte de ello. Precisamente, como usted bien lo establece, hay algunas asignaturas que tienen números elevados de estudiantes. Y déjeme decirle que en lo sucesivo, lo híbrido está aquí para quedarse. En lo sucesivo, lo hemos discutido no solamente a nivel de la Universidad Hondureña, como ahora le denominamos al conjunto de universidades que conforman el Consejo de Educación Superior, sino que lo hemos discutido también a nivel del Consejo Superior Universitario Centroamericano, el SESUCA, en donde las otras universidades de Centroamérica también están confrontados ante esta situación como la que usted hace referencia. De igual manera, en las reuniones que hemos tenido con rectores de universidades de América del Sur y de Europa, están teniendo también la misma visión y el mismo abordaje. Es obvio que estas clases y estas asignaturas en relación al tema virtual continuarán. Y por lo tanto, habrá aquella presencialidad, se irá haciendo de manera progresiva y con la debida espacio entre los estudiantes y la fragmentación de aquellos espacios de aprendizaje donde se requiere la presencialidad. Y por lo tanto, tendrán laboratorios o encuentros presenciales con grupos menores, mientras los demás compañeros avanzan en las partes teóricas. O sea que realmente es una reorganización de la mecánica que tenemos en la enseñanza de educación superior. La parte pedagógica ha tenido una revolución total y precisamente se están preparando muy ávidamente para poder plantear la nueva manera en la cual se harán estos intercambios. Nosotros ya nos habíamos estado preparando en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras precisamente para poder tener estos espacios. Teníamos ya listas en su momento más de mil aulas virtuales. Sin embargo, cuando comenzó esto debimos multiplicarlo rápidamente y en un mes pasamos de mil aulas a diez mil aulas virtuales. Evidentemente, esto requiere de una readaptación que se ha logrado muy bien. Y déjeme decirle que la inmensa mayoría de los docentes a quienes agradecemos porque realmente gracias a ellos es que se ha logrado afianzar y poder avanzar y poder continuar con la determinación necesaria porque en aquel momento el lema era mantener a la universidad activa, mantenerla viva y eso fue justamente lo que se hizo. Se logró mantener en medio de esa gran incertidumbre las clases para poder tener un aprendizaje. Y déjeme decirle que en esta época de pandemia ya hemos superado los diez mil títulos entregados de personas jóvenes que se han graduado en la universidad. O sea, que hemos logrado finalizar estos espacios de aprendizaje para que ellos puedan lograr sus metas en las diferentes áreas del conocimiento. Esto nos llena de satisfacción, pero evidentemente no nos podemos dormir en ningún laurel porque, como le reitero, la parte pedagógica está haciendo esfuerzos enormes para poder adaptar de una manera más activa y más clara a lo que se requiere en lo nuevo que se viene porque, como le reitero, la parte híbrida va a estar aquí para quedarse y va a ser un reto grande el poder tener nosotros esa posibilidad. Obviamente esto traerá otras aperturas porque vamos a tener que invertir en tema tecnológico, vamos a tener que invertir en temas de laboratorios, sin embargo, ya no serán tan necesarios como lo fue en el pasado construir edificios solamente de aulas porque las aulas, como le reitero, ya serán únicamente los encuentros de aprendizaje que sean pertinentes por la necesidad de la presencialidad y no necesariamente esas aulas, como usted menciona, de 60 personas recibiendo una clase que perfectamente se puede llevar a cabo a través de las plataformas virtuales. Muy bien, está con nosotros el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Francisco Herrera. Vamos a una pausa, ya regresamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, doctor Francisco Herrera. Si el informe que le presenten estos docentes es satisfactorio al claustro, ¿arrancaríamos ya en este mes o todo se programa para enero del próximo año? No, yo creo que no. Yo estoy optimista de que sí vamos a poder iniciar con algunas áreas que están muy pendientes y muy necesarios que concluyan para este mismo año. Hay algunas personas, algunos jóvenes, como le reitero, estoy queriendo poner el ejemplo de odontología porque realmente han sufrido mucho, han tenido pacientes que ellos están pendientes de terminar sus trabajos y por esa razón yo creo que sí podremos retornar para estos jóvenes en un lapso más corto y ya para el otro año, el siguiente periodo, tener ya una programación diferente. Déjeme decirles que ahorita en el mes de septiembre, en este mes que cursamos, que tendremos la prueba de aptitud académica, tenemos ya enrolados casi 19 mil estudiantes. Esa es una cantidad enorme de estudiantes que están queriendo ingresar a la máxima casa de estudios y por lo tanto nosotros tendremos que estar listos y lo estaremos para poder recibirles con los brazos abiertos porque es importante. Hay algo que como usted recordará cuando era estudiante, licenciado García, y es que realmente la presencialidad, si bien es cierto, es indispensable en áreas clínicas, áreas de laboratorio, pero también hay otros encuentros en los cuales recuerda usted en su vida estudiantil ese intercambio tan importante que hay con los jóvenes entre ellos para poder hacer crecimiento como persona. Esa vivencia universitaria es insustituible y por esa razón estamos queriendo diseñar la posibilidad de que puedan retornar y poder tener precisamente esos espacios con las medidas y con suficiente posibilidad de no contagio, porque sabemos perfectamente que este virus está aquí. No era lo pensado el año anterior cuando se proyectaba que el otro año, decía la gente, ya cuando regresemos y el año ya se está terminando el segundo año y lo que se avizora para el próximo año tampoco es muy halagüeño, por lo tanto tenemos que tener conciencia. Y doctor, ¿y cómo están con esa planificación? Porque usted me habla de que la aspiración es arrancar ahora y que los muchachos y las muchachas ya tengan, hablando de los estudiantes, las dos vacunas o los que se inocularon Johnson & Johnson, en este caso una. ¿Qué va a pasar si hay algún sector que por asuntos religiosos que ya los conocemos o por decisión particular del ciudadano no se vacunen? ¿Cómo queda ese escenario? Mire, ese escenario es interesante y es un escenario que se ha venido planteando en diferentes sitios. Entonces, afortunadamente ya pudimos ver que en tal caso es una inmensa minoría la cantidad de gente que está con esa postura, esa posición, por diversas razones, razones culturales, razones religiosas, etc. No tenemos que enumerar tantas que pueden haber. Sin embargo, nosotros, como responsables de la educación superior y como responsables de plantear un ambiente apropiado para que los jóvenes puedan acudir a continuar con su instrucción académica y lograr convertirse en esos hondureños que van a conducir el país en el futuro, nosotros les plantearemos, bueno, ustedes tienen que tener sus dos vacunas y esperar dos, tres semanas para poder esperar que la segunda dos se haga efecto y que usted esté bien protegido. Y aquel que no quiera va a tener que hacerse una PCR porque nos van a tener que demostrar que realmente están negativos y no son un peligro para aquellas personas que sí ya están realmente accesando. O sea que la alternativa estará, pero realmente para poder ingresar a las aulas a recibir esos y que van a estar en espacios reducidos, nosotros tenemos que responsablemente brindarle las posibilidades a la gente que ha tomado esa decisión. Ahora, doctor, pero esta opción que usted plantea, que sea con PCR, esto tiene costos elevadísimos estar cada 15 días, cada 10 días, presentando un examen que le pruebe a la autoridad universitaria, si quiere llegar, que está con una prueba negativa. Esto es de costos elevadísimos. Esa es la única opción que tenemos porque no hay otra posibilidad. No vamos a poder abrir, tener una política de puertas abiertas en las cuales las personas pueden regresar a estudiar simplemente porque yo quiero hacerlo y yo tengo derecho. Los otros también tienen derechos y por lo tanto se los vamos a respetar. Es decir, no se les va a negar la matrícula como alguien pudo pensar en un inicio. Podrán ingresar, pero para llegar al campus en cualquiera de las universidades del país, si no presenta ese carnet con doble vacuna, deberá presentar esa prueba PCR. Es correcto. Ese es el planteamiento preliminar, le diría yo, porque la comisión está discutiendo todos estos extremos y el próximo viernes cuando tengamos el pleno en donde ya el Consejo de Educación Superior esté reunido y que la Universidad Hondureña se pronuncie, es donde ya oficialmente daremos esta postura. ¿Y cómo está el personal de la Universidad Nacional Autónoma? Hablando desde el docente, el administrativo, el personal de seguridad, ¿ya tienen datos que les reflejen a ustedes cuál es su estatus en cuanto a la inoculación, doctor? Es correcto. Ya tenemos en los diferentes centros regionales, tenemos los índices muy elevados de vacunación. Ya se ha superado el 90% de la vacunación. En algunas áreas no se había vacunado precisamente porque las personas estaban padeciendo la enfermedad o porque había embarazo, etcétera. Y esa era la razón por la cual en aquel momento no se vacunaba. Pero sí se logró a través del Instituto Hondureño de Seguridad Social mucha vacunación para el personal universitario y algunos también optaron por vacunarse con la Secretaría de Salud. Pero sí tenemos altísimos índices de vacunación. ¿Cómo valora este proceso de vacunación en el país? Y justamente ahora, cuando usted me hablaba de los jóvenes, la otra semana ya se arranca con la vacunación a hondureños de 15 a 17 años. En términos generales, ¿qué opinión tienen como academia de la forma en que se ha manejado el proceso, doctor? Mire, en realidad ha sido un proceso muy complicado. Nosotros como academia y desde la Universidad Nacional Autónoma hemos hecho esfuerzos enormes para poder lograr en aquellos momentos duros en donde no se visualizaba absolutamente ninguna luz en el túnel con relación a la posibilidad de vacunas y que había una enorme desesperación, privaba la incertidumbre y que mirábamos en el vecindario centroamericano los otros países avanzando de una manera acelerada con sus procesos de vacunación y nosotros estancados, eso preocupó grandemente y solamente lográbamos tener vacunación para la gente de primera línea, lo cual era lo correcto. Sin embargo, vimos también inclusive que a raíz de contactos académicos nuestros fuimos los que empezamos con el tema de la vacuna Sputnik y también hubo dificultades con esta vacuna precisamente porque en este momento, en ese momento en el mundo, la vacuna era el bien más preciado y había una enorme competencia entre los países para obtenerlo. Habían países como China que también estaban ofreciendo sus vacunas y nosotros estuvimos ahí como interlocutores para poderla lograr, pero siempre habían algunas dificultades hasta que afortunadamente ya hemos visto en los meses recientes que sí se ha acelerado más el proceso de vacunación. Esperamos, ahora ya la vacunación se da en diferentes sitios, esperemos que dé una cobertura porque hay lugares del país que todavía no ha llegado la vacuna y estamos necesitando que llegue al último rincón del país porque necesitamos llegar a tener esos siete millones de hondureños vacunados y poder lograr, por lo tanto, cifras importantes en cuanto a esto. Pero también debemos estar conscientes que ya se está hablando de las nuevas cepas y entre más nos demoremos como humanidad en lograr tener esa inmunidad de rebaño, va a seguir proliferando y van a aparecer nuevas cepas y esto va a ir dificultando porque a medida que esto ocurra se van a necesitar ya otras dosis de refuerzo, la tercera dosis en muchos lugares ya se está aplicando y ya se está pidiendo y por lo tanto es importante. Además, ya se está hablando claramente acerca de las combinaciones de vacunas de AstraZeneca con Moderna, AstraZeneca con Pfizer y que ha dado muy buenos resultados, por lo tanto, siento que nosotros tenemos que seguir apoyando, hemos estado haciéndolo y continuaremos haciéndolo. Está con nosotros esta noche al banquillo el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Francisco Herrera. Una pausa y ya regresamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Francisco Herrera. Bueno, usted como facultativo, como parte de esa primera línea en esta pandemia, doctor, ¿qué recomendación trasladar al hondureño? Porque la desinformación sobre el tema de la vacuna como una tensión en principio clave para evitar casos graves según los estudios científicos. ¿Qué pasa con aquello para nuestro país que cuando no la tenemos reclamamos, pero ahora que hay no queremos acudir en busca de ese biológico? ¿Cómo manejar escenarios en este momento crítico donde estamos enfrentando, y usted bien nos señalaba, una cantidad de variantes que no sabemos cómo podemos reaccionar? Sí, es una cosa, mire, es una cosa lamentable. Y digo lamentable porque le garantizo que todos nosotros hemos tenido seres queridos, hemos tenido gente muy cercana, amigos, compañeros, que han sufrido esta terrible enfermedad y que han fallecido. Yo le garantizo a usted que muchos de esos hondureños quisieran tener, quisieron haber podido tener, ya de vacunarse, porque muchos de ellos fallecieron previo a la llegada de la vacuna. Muchos de ellos no tuvieron la opción de vacunarse y eso es lamentable, que ahora que sí hay la posibilidad de hacerlo, pase esto que usted está mencionando. Pero también viene otro tema, que todos hemos sabido de algunas personas que habiendo tenido ambas dosis, igualmente han contraído la enfermedad y han tenido decesos, hemos tenido fallecimientos con ellos. Sin embargo, esto es un, porcentualmente hablando, es muy bajo. Esta vacuna no es como otras enfermedades en las cuales usted recibe el inoculante y no padece la enfermedad. Polio, por ejemplo, sarampión, usted se vacuna y no padece la enfermedad. Esto es diferente. Esta enfermedad es completamente diferente porque en primer lugar, nunca jamás en la historia de la humanidad habíamos tenido una respuesta mediante vacuna a una pandemia de una forma tan rápida. Era impensado que hubiésemos podido pensar nosotros en aquel momento, a inicios del año anterior, que a estas alturas tendríamos una vacuna que estuviese varias vacunas y que estén inoculándose a nivel mundial. Sin embargo, muchas veces creo yo que hacemos demasiado propaganda en el sentido, yo no digo propaganda, sino que divulgación de información de aquellos casos en los cuales se fracasa por tener las dos vacunas y aún así padecerla. Y le estoy hablando de toda la vacuna. Y justamente, doctor, por eso es que a veces generamos resistencia en algunos ciudadanos cuando tienen esta valoración porque otros biológicos pasaron décadas para su aplicación y ahora ha sido, bueno, usted ya lo decía, en tiempo récord. Tiempo récord. Entonces, la gente tiene, alguna gente pensante tiene temor. Dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir dentro de dos, tres años? Irá a tener consecuencias, irá a tener... Hay gente que piensa así y con justa razón. Sin embargo, el problema que hay es que es preferible sufrir una gripe fuerte, un proceso viral muy fuerte a una neumonía mortal, por ejemplo. O simplemente personas, porque estamos hablando de lo más común en cuanto a la neumonía. Pero déjeme decirle que hay una gran cantidad de personas que tienen terribles secuelas cardíacas, secuelas respiratorias, secuelas renales, secuelas psicológicas y realmente sobreviven a la enfermedad, pero quedan con secuelas que realmente son enormes, son terribles, neurológicas que son invalidantes. Entonces, realmente estamos dispuestos a sufrir eso. Vea usted la gran cantidad de personas en el exterior que lideraban movimientos antimascarillas, por ejemplo, en los Estados Unidos, o gente que decía con vehemencia, no me voy a vacunar, y luego padecieron la enfermedad y fallecieron. Entonces, realmente tenemos que ser responsables, tenemos que ser responsables con nosotros y con nuestras familias. Porque no es lo mismo que usted vaya a padecer un proceso viral fuerte, fuerte, porcentualmente hablando, porque la inmensa mayoría de las personas que se vacunan, lo que tienen es una atenuación, o sea, una mínima, se disminuye grandemente los efectos que puede producir el proceso viral, y por lo tanto no llegan a la muerte, en un porcentaje elevadísimo. No, lastimosamente, no es el 100%, pero si es al revés, si no se vacuna y usted padece la enfermedad, es complicado. Y además, hay otro fenómeno que ha estado ocurriendo, y es que al principio usted recuerda cuando era una enfermedad que afectaba a la gente de mayor edad. Sin embargo, ahora está atacando a gente de cualquier edad, y fuertemente estamos teniendo decesos en la segunda, tercera década de la vida, jóvenes de 25, 26 años que han fallecido precisamente por la enfermedad. Estábamos hablando en el Cedivir con la doctora Susie Handal, que es la que está encargada de las tomografías, que ya llevamos más de 11.000 tomografías practicadas en ese centro, y cada vez estamos viendo más jóvenes afectados severamente del pulmón y que posteriormente quedan con grandes secuelas pulmonares a raíz del padecimiento de la enfermedad. Entonces, realmente, si somos responsables con nosotros y con nuestras familias, debemos vacunarnos para evitar los desenlaces fatales que están a la orden del día, y debemos continuar con las medidas de bioseguridad. Eso es importantísimo, no es que nos vamos a vacunar y que ya listo, ya no voy a usar mascarilla, ya voy a andar para arriba y para abajo sin ninguna precaución. Tenemos que continuar utilizando. En Estados Unidos, en este momento, usted sabe que en Estados Unidos por razones políticas hubo un gran encuentro entre unos sectores y otros por el tema este, y ahora más del 90% de las personas que están ocupando las camas hospitalarias con COVID en Estados Unidos son gente que no se quiso vacunar. Entonces, realmente, es un problema. No es posible que continuemos con la gente de primera línea llenando nuestros hospitales de gente que, por razones inexplicables, no se quieren vacunar y después están padeciendo de la enfermedad. Usted comparte el criterio de algunos colegas suyos, sobre todo del norte del país, de donde usted es, doctor, que hay que pensar ya en las brigadas casa por casa, porque hay vacunas que su cadena de frío lo permite, de llegar y tocar la puerta. Es correcto. Y déjame decirle algo. En nosotros, acá, justamente, cuando comenzamos uno de los procesos de vacunación, en una vez en San Pedro Sula, con el doctor Roberto Cosenza, el viceministro de Salud, que ha hecho una excelente labor en este sector norte del país, comenzamos a analizar ese tema y comenzamos a hacer vacunación. Yo le acompañé a hacer vacunación casa por casa, como usted lo menciona. Desafortunadamente, hubo un impase porque comenzaron a tener barrios complicados en los cuales estaban rodeando los carros y habían problemas de seguridad y se tuvo que eliminar ese proceso. Sin embargo, eso se inició. Ya hay una experiencia incipiente en ello y yo creo que sería de retomarlo. Sobre todo en esas áreas rurales muy cercanas a las ciudades grandes, en donde hay gente que no puede salir, hay gente que está postrada en su casa, adultos mayores que no pueden salir, que deben, por lo tanto, acudir o ser vacunados por esa vía. Y yo creo que es importante continuarlo, retomarlo y hacerlo de una manera efectiva porque es factible. Es más complejo, pero factible lo es. Muy bien, está con nosotros el rector de la máxima casa de estudio, Francisco Herrera. Una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el doctor Francisco Herrera. ¿Cómo está su relación con los empleados, con el personal en general de la universidad? Porque hubo reclamos recién la semana anterior y al inicio de esta, porque no hay flujo de cajas. ¿Se solventó, doctor? Sí, mire, en realidad le voy a hacer franco. Yo no he sentido en ningún momento una mala relación con los diferentes sectores universitarios. Todo lo contrario. Ha sido una relación muy cordial que hemos mantenido con el Citraguna, por ejemplo, y demuestra de ello es que cuando salimos o comenzamos ya administrativamente a salir del confinamiento y aún antes de habernos vacunado, la primera reunión presencial que sostuve fue precisamente con los presidentes de todas las seccionales del sindicato de la universidad. Eso fue lo primero, la primera reunión que sostuve. Y luego, a raíz de ello, pudimos nosotros plantear cuál era nuestra posición, cuál era nuestra postura y agradecerles a ellos por los aportes que habían logrado darnos aún en momentos difíciles. Posteriormente, cuando ya comenzamos en esta última etapa, el inicio, porque estamos ya ante un panorama de final de año, estamos ya empezando el último cuatrimestre del año y en realidad eso ha hecho que algunos profesores, por ejemplo, profesores por hora que no han podido recibir sus pagos y que ya estamos precisamente logrando hacerles efectivo su pago el día de hoy. Hubo un plantón en ese sentido y ya se está trabajando en ello para poder honrarle los pagos. De igual manera, como lo hicimos el año anterior y el problema ha sido justamente que no habíamos podido tener el acceso a todo nuestro presupuesto. Déjeme decirle que afortunadamente hemos sostenido una posibilidad ya clara en la cual vamos a poder acceder a los fondos universitarios porque la universidad no solamente son sueldos y salarios y pagos de servicios básicos, la universidad requiere de mantenimiento de sus edificios. En este momento tenemos graves dificultades con ello y por esa razón ya estamos avizorando también que en breve vamos a tener que retornar con las áreas de deporte que evidentemente son presenciales y que por lo tanto el Palacio de Deporte va a tener que regresar de nuevo a la parte de actividad académica y ya vamos a tener que ir planificando claramente el cese del aporte universitario en ese sector pero para ello tenemos que estar preparados para reparar todo lo que se ha dañado ahí a consecuencia de este proceso en el cual hemos venido contribuyendo. Sí, doctor perdón y esa relación entre la autoridad universitaria que usted es la rectora y el Estado ¿cómo ha caminado después de todos estos pequeños imprevistos que se han presentado después de que ustedes como academia en un tema caliente de país sentaron una posición en el tema de las sedes ¿siente que eso pudo generar disgustos generar distanciamiento o cómo lo visualiza? Mire, en realidad yo creo que fue un momento y es un momento en el cual nosotros como autoridad universitaria no quedaba ningún remedio más que manifestarnos claramente en una postura evidentemente muy clara cuando hemos salido en defensa del artículo 160 constitucional que nos da a nosotros la potestad de organizar y dirigir la educación superior en el país eso es algo irrenunciable para nosotros en el momento que tomamos posición de nuestro cargo nosotros hacemos un juramento en esa dirección y no estábamos dispuestos a ceder en ese tema es algo que es no negociable para nosotros como universitarios y la universidad y la población universitaria y la población hondureña de una forma granítica nos ha dado el respaldo yo no quiero creer que el gobierno vaya a poder decidir tomar represalias con la máxima casa de estudios cuando nosotros históricamente hemos venido dando el apoyo pero extraordinario y en esta pandemia ha sido ejemplarizante lo que hemos hecho nosotros en pro del pueblo hondureño y evidentemente en apoyo del gobierno la Secretaría de Salud ha visto la manera en la cual hemos trabajado hombro a hombro con ellos el seguro social ha visto la manera en la cual hemos trabajado hombro a hombro y tenemos una gran cantidad de proyectos rurales que están todavía trabajando en marcha de vinculación universidad asociada así que yo me resisto a creer que por porque demos y demos y demos y de repente digamos señores tenemos un tema acá de defensa de nuestra universidad que es la universidad de todos incluyendo los gobernantes es la universidad de todos que estamos obligados a defenderla y lo estamos haciendo me resisto a creer que por ello vayan a tomar una conducta diferente y de hecho por esa razón sostuve una reunión con el señor secretario de finanzas el ministro Luis Mata en la cual conversamos esta temática y le hacía nosotros comprendemos que realmente las finanzas del estado son complicadas sin embargo es evidente que nosotros como universidad necesitamos de nuestro presupuesto para poder realmente llevar a cabo todas las obligaciones que tenemos y hemos llegado a un arreglo para poder respetarse nuestro proyecto nuestro presupuesto perdón de este año claramente y tener reuniones de seguimiento para poder ver la evolución de este proceso así que yo siento que no podemos hablar de ello simplemente una dificultad dificultad grande pero tenemos que mantenernos alertas porque si debemos reclamar lo que es nuestro y lo haremos con la energía necesaria en el momento de es decir esto es innegociable así lo podemos plantear es correcto es que no no podemos es algo que realmente escapa si nosotros nos quedamos de brazos cruzados la historia nos señalará entonces no podemos señalar de una manera en ese sentido tenemos nosotros que defender lo universitario y lo haremos eso es todo lo que estamos haciendo doctor cierro con usted el tema de las elecciones a nivel de la universidad nacional autónoma de hondura para la elección del nuevo rector para la participación estudiantil abierta como queda como lo planifican en el marco de este retorno que lo esperamos ya de una manera mucho más efectiva el 2022 nosotros la secretaria la vicerrectoría de asuntos estudiantiles ha estado trabajando con los estudiantes de una manera muy enérgica incansable y por primera vez en cerca de casi de 20 años logramos que los estudiantes pudiesen construir un reglamento estudiantil verdaderamente ejemplificante es un reglamento en el cual ellos lo construyeron tuvimos el apoyo decidido de las autoridades precisamente ellos se reunieron con las diferentes autoridades inclusive con las autoridades electorales en su momento para analizar y ver todas las aristas y posibilidades pero además de ello hicimos un convenio con la universidad nacional autónoma de méxico que tiene grande experiencia enorme experiencia en elecciones electrónicas y ellos inclusive en esa universidad han tenido más de 300 elecciones en un mismo día simultáneas estamos hablando de sindicatos de artistas clubes de fútbol facultades etcétera etcétera una enorme cantidad de elecciones simultáneas y a sus avantajados estudiantes del área de sistemas les han hasta planteado un premio elevado para aquellos que logren hackear el sistema y nunca lo han podido hacer porque es un sistema sólido mantenemos nosotros esa vinculación con la universidad nacional autónoma de médico para méxico para poder llevar a cabo este proceso electoral los estudiantes están preparando para ello lastimosamente nosotros hemos escuchado y nos sorprende grandemente que hay algunos grupos que no han comenzado todavía el proceso electoral y están hablando de impugnar o sea no es posible que nosotros tengamos que estar pendientes de situaciones como esas cuando todavía ni siquiera ha comenzado el proceso que ya dentro de poco ya el calendario está ya los muchachos se están preparando y las muchachas a nivel nacional para poder participar en ese proceso porque lo primero que necesitamos hacer es hacer que los estudiantes retornen al gobierno universitario eso es trascendental y espero que me corresponda el alto honor de juramentarlos en su ingreso al consejo universitario porque a partir de ahí ya la universidad va a poder retornar la gobernabilidad de la universidad debe mantenerse yo creo que estamos en un buen momento la universidad ha demostrado claramente no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional su enorme valor su enorme prestigio en este momento nuestra universidad ha logrado quedar en los rankings por primera vez y es producto del trabajo que hemos venido realizando todos no desde la rectoría sino que toda la universidad sobre todo los docentes que han hecho una labor extraordinaria el hecho de que hayamos podido aumentar la gran cantidad de investigaciones que se están llevando a cabo es un paso grande y que nosotros nos sentimos satisfechos muy bien muchas gracias doctor Herrera muy gentil que nos haya acompañado muchas gracias a usted un verdadero honor sabes que tengo el placer de estar con usted en este fuerte abrazo el rector de la máxima casa de estudio Francisco Herrera con nosotros al banquillo por su sintonía muchas gracias gracias